La coronita te envisió, quiere más juguito de mi flor Nos acercamos y entramos en calor Te quito el broche y la cubana, una playa en Punta Cana Dos copas de vino, luego llevo a su pana y se vino, se vino Y entre esa banda no quiero la tose Tu roguita ve mi cama aunque no me conoce Pero si me pide más, la cerro con broche Y se deja llevar, dice que como yo no hay nadie más Por eso esta noche sin miedo Dímelo mamá, estás en mi cama hasta la mañana Sé que me esperas en la meta, de la alaceta te cogí completa Y solo espero que a las doce Tu cadera descontrolándose con cada pose en la juana Mientras tu mamá solo quiere explorar Lo misterio que tiene, tu cuerpo pide habita Hasta el último lugar Y entre esa banda no quiero la tose Tu roguita ve mi cama aunque no me conoce No sé pero si me pide más, la cerro con broche Y se deja llevar, dice que como yo no hay nadie más Por eso esta noche sin miedo Son las doce baby Llegó la hora de someterme heavy Así tú me descontrolas Tú sabes que yo no me inhibo Como monja te doy tu casi güey Dilo, dilo Y después con mi agüita te bendigo La bendición de Crown Elegándote otro round Oh yeah Begging for my body Energizing like a bunny Solo quiero explorar Los misterios que tiene Tu cuerpo pide habitar Hasta el último lugar Tranquila pide tres botellos si quieres la cava Disfrútate todo conmigo que esto no se acaba Tienes tu cuerpo esperando, no dice nada No quieres demostrarlo, por muerder la almohada Ah, dime entonces Pa' que volvamos al lugar que conoces Sentir tu aroma quisiera Disfrútate como primavera Ah, ah, ah Solo quiero explorar Los misterios que tiene Tu cuerpo pide habitar Hasta el último lugar Yeah, yeah, yeah Estresado, ya no dieron la tora Y el cabrón Dímelo, Chávez The Golden Zone Ja, ja Amaya Beats Gaffy Gaffy Crown Ja, qué pasó I am Flow Yeah, yeah, yeah En el estudio Monopolio urbano Dímelo menor Y yo No. T-Final No. T-Final